Hola, buenos días amigos. El Dr. Arroyo desde iHealth Consultants. Les damos la bienvenida a este miércoles en el que todo va a estar fenomenal. Para nosotros siempre es un gran día, sobre todo cuando disfrutamos de la compañía de nuestros maravillosos pacientes. Tenemos el privilegio, el honor y la oportunidad de servirles, de ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos una nueva amiga con la que vamos a hablar hoy, se llama Maribeth. A ella le ha gustado siempre ir a los cines estos abiertos, en los que puedes ver películas al aire libre. Le gusta cortar el pelo, es una hair stylist y además muy buena. Y le gusta leer, le gusta estar al aire libre. Y antes llevaba lentes, ahora ya no los lleva. Llevaba lentes de contacto, ahora ya no los lleva. Y su visión normalmente estaba en torno al 20-100 o por ahí aproximadamente. Que es lo que vamos a ver ahora en la pantalla. La pantalla lo que vemos es aproximadamente 20-200, 20-400, que es donde estaba su visión en el pasado. Esas letras de ahí las puedes ver, ¿verdad? Sí. Maribeth, ¿las puedes leer rápidamente, por favor? C-L-P-E. Bueno, y estas de aquí también las puedes ver, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y estas de ahí? Sí. ¿Y ahora estas de aquí? Sí. ¿Y estas de ahí? Sí. ¿Y estas de ahí? Sí. ¿Y estas de ahí? ¿Me las lees, por favor? E-F-P-L-O. ¿Y estas de aquí? E-O-P-C-F. Ok, fenomenal. Y alguna de aquí, estos son los 20-15, que son las más pequeñas del todo. Ya no tenemos nada más pequeño. ¿Puedes ver alguna? D-Z-L-E-P. Ok, o sea que incluso las más pequeñas puedes ver, ¿no? Podemos decir que eso es supervisión o algo parecido, ¿no? Bueno, curiosamente, Maribeth no lleva nada en sus ojos, no llevas nada, ¿verdad? No. Ok, ¿y cómo te gusta esto de no ver nada y poder ver? ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Mis ojos pueden respirar, es mi vista, no es un contacto que tengo puesto. O sea, con sus ojos al desnudo, maravillosamente. Amigos, realmente esto, nosotros estamos muy acostumbrados, pero se supone a pensarlo sin cortar el ojo, sin quemar una cosa tremendamente sofisticada o arriesgada, podemos variar la curvatura corneal para que los ojos estén programados para enfocar las imágenes tanto de lejos como de cerca. Y esto lo hacemos sin ningún tipo de cirugía. Digamos que por la noche cargamos las baterías de los ojos para que por el día podamos ver. Esto funciona muy bien, hemos hecho más de 1.300 casos y es algo por lo que sentimos una verdadera pasión por la mejora de la calidad de vida que ofrece este procedimiento, este programa a nuestros pacientes. Se llama moldeado corneal, es un procedimiento que se hace sin cirugía, que sirve para corregir la visión de manera irreversible mientras duerme y es extremadamente seguro y exitoso. Un caso más de cómo podemos mejorar nuestra vista de una manera natural, de una manera irreversible y de una manera no arriesgada en la que casi todo el mundo califica. Nuevamente queríamos entrar en su rutina de cada día. Les agradecemos que nos brinden su compañía, que nos brinden su confianza y esperamos verles la próxima pronto. Muchas gracias, que pasen un buen día. Adiós, Ribet. Encantados, bye.